Ponemos 400 gramos de harina de trigo, puede ser con levadura o sin levadura En un bol, 40 gramos de mantequilla Ponemos sal al gusto y lo podemos también aromatizar En este caso estoy echando orégano, pimienta y salvia también Eso ya va al gusto de cada uno Vamos añadiendo agua poco a poco para que la masa vaya ligando Y removiendo con una mano Y así dejamos la otra para poderla ir utilizando e ir añadiendo los ingredientes a la masa Seguimos amasando Y cuando vemos que ha ligado lo ponemos encima de la mesa y empezamos a amasar durante 3 o 4 minutos Y vamos notando que la masa ya no se nos pega a los dedos Cuando deja de pegarse es cuando vemos que ya está prácticamente ligada la masa Hacemos una bola, lo ponemos en el bol con un poco de aceite para que no se nos pegue Y la dejamos durante 30-35 minutos La tapamos con un paño para que no le dé la luz Y la dejamos en un lugar donde no tenga luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!